Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia dirigida por Marihuana Televisión que se enmarca dentro de esta especial edición virtual de Spanavis 2021. Agradecer a la organización el seguir apostando por este tipo de iniciativas a pesar de las extrañas circunstancias causadas por la pandemia y que nos han impedido sobre todo el poder disfrutar en vivo de las grandes personas que albergan este sector. Bueno, esta conferencia está planteada para hacer ver la importancia que sigue teniendo la defensa de nuestros derechos en contra de la estigmatización y represión que seguimos sufriendo los usuarios y consumidores de cannabis. Para ello, hemos querido contar con los actores principales que están involucrados en procesos penales como consecuencia del libre ejercicio de sus derechos en pro y por la defensa del uso de la planta del cannabis. Vamos a contar con la presencia de Fernando de la Figuera, José Chua Alonso, José Afuera y José Miguel Quintana El Plon para dar testimonio en primera persona de sus propias experiencias. Así que sin más preámbulos voy a dar paso a los verdaderos protagonistas de esta conferencia. Como bien sabéis, Fernando de la Figuera es una histórica activista por la regulación del cannabis conocida mundialmente como la abuela de la marihuana. Aunque para mí personalmente ya sabe que muy cariñosamente para mí es la mi madrina canábica. Fundadora de MxM, Mujeres por María, la asociación por la que fue condenada a nueve meses de prisión y a 10.000 euros de multa por cultivar cannabis y compartirlo con todos los socios con fines terapéuticos. Sin duda, una mujer con carácter y todo un referente para varias generaciones canábicas. Bienvenida y adelante con tu exposición, Fernanda. Muchísimas gracias, Miguel. Ya sé que cuento con tu ayuda siempre, pero para mí es mucho más importante cuando fundé la Arsec en el año 96, me parece que fue en Málaga. Y XM fue después una continuación un poco, ¿verdad? Pero realmente para mí lo que fue un tallazo fue siguiendo lo que hizo la Arsec de Barcelona, montar la Arsec Andalucía en Málaga y organizar aquel maravilloso súper reunión de tres días que montamos en Córdoba, que se llamó La Bella Flor y que no hemos conseguido volver a redar. No he conseguido estar en ningún sitio, en ninguna fiesta que fuera tan precioso, tan maravilloso y tan divertido como fue La Bella Flor en Córdoba. Y detrás han venido muchos momentos y yo no me considero nada importante, pero lo que me parece bochornoso es que hayan pasado tantos años y sigamos en las mismas. Claro que en este momento me dicen que no, pero yo soy una convencida porque no he hablado con una persona redactora del plan de legalización de que antes del verano tendremos una regulación del cannabis en España. Y si no es así, que se vayan a mierda los chicos del poder que no tienen nada que hacer. No hay derecho a que la gente no pueda usar tranquilamente el cannabis para lo que quiera y para lo que necesite. ¿Algo más? Si quieres añadir, vamos, con la última batallita que tienes pendiente, ¿cómo estás? Pues mira, batallitas pendientes. También el tema del juicio. El tema del juicio, pues sí, seguirá, supongo que Rafa, como no estoy en España ahora, supongo que Rafa seguirá yendo hacia adelante y yendo al Tribunal Superior de Estrasburgo, en el cual yo estuve como representante de ENCOD en aquellas etapas de mucho activismo en donde me recorrí toda Europa y estuve en un montón de países dando charletas y hablando del cannabis y la legalización y etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya va siendo ahora. Me sabe muy malo morirme sin haberlo conseguido y creo que mi fin está muy cerca. Así que tiene que regularizarse ya. Me quedo con una cosa, que se regularice ya, pero que lo puedas disfrutar mucho también, Fernanda. Pienso que todavía tienes mucha tralla y todavía mucho que enseñar a muchas mujeres y a muchos hombres también, ¿no? Por supuesto, ya te digo que para mí fuiste mi madrina cannabis, que ya recuerdo ese evento, como bien has dicho, del año 98, creo que fue el evento de la Bella Flor en aquella... En aquel antiguo hospital. En aquel cuartel de la Policía Nacional. Claro, no debes ser que... Aparte, ahí conocí en persona. Tienes toda la razón. Sí, sí. Cuando llegamos allá nos encontrábamos que estábamos precisamente esquina con la calle Cáñamo, lo que es la vida, las casualidades de la vida. Tengo aquí un recuerdo emocionado a Gaspar Faga, que fue uno de los que estuvo, que disfrutó como una vaca en aquel festivalito que tuvimos. Fue maravilloso, ¿no? No lo olvidaré jamás. La Bella Flor. Yo ya te digo que gracias a la Bella Flor, que para mí fue mi mentor dentro de la canabicultura, que fue Jorge Cervantes, y él me dio pie a conocer para mí uno de mis mejores amigos y que ya se fue amigo tuyo, como fue Gregorio Fernández, ¿no? Y todo se desencadenó gracias a esa Bella Flor que tú organizaste. Fue inolvidable. Por cierto que Jorge Cervantes, que ahora se llama Carlos Cervantes, está por aquí por México y lo quiero localizar para encontrarnos, que hace muchos años que no nos vemos. Así que si lo veo... ¿Tú sabes algo de él? No, no hace tiempo que no se nada de él. A través de... Nos pidió una fotografía, o sea, que está en lo para con lo suyo. Y sí, eso es lo último que supe de él, que estaba reeditando o haciendo más trabajo sobre el tema del cultivo del cannabis. Así que vamos a seguir con nuestro elenco de participantes en esta pequeña maratón que hemos hecho gracias a Spanabis Virtual, ¿no? Y ahora pues seguimos con otra persona que también tiene mucho que decirnos, seguramente, José Chualón Subiña, que es fundador de AMEFWER, una de las asociaciones en activo más experimentadas y toda una referencia en las Islas Canarias, que tras diez años de existencia e infinidad de absoluciones, desgraciadamente el próximo mayo, a un juicio que podría significar una de las mayores condenas a una asociación canábica y a sus miembros dirigentes, conocida hasta la fecha. José Chu, toda la palabra es tuya. Hola, buenas tardes a todos y bueno, un placer compartir pues con gente experimentada y sobre todo Fernanda que la tenemos ahí en México y bueno, ha sido siempre un poco un referente de todos en la parte activista. Por la parte que me toca, bueno, yo considero que estamos en un momento clave en la pelea contra un poco los actos que han estado haciendo contra las asociaciones durante diez años. Nosotros nos enfrentamos ahora a un sumario bastante fuerte, en el cual pues piden 140 años y siete millones de euros. Seguimos abiertos, seguimos teniendo intervenciones, seguimos teniendo absoluciones y bueno, creemos que si no somos capaces de demostrar pagando lo que se paga y haciendo los esfuerzos que hemos hecho durante tantos años para poder que los usuarios tengan derecho a tener una mejor preparación a la hora de fumar, a tener unas bases de cara a la cultura canábica, que es lo que nos encuentra en la calle. Entonces, si este año no conseguimos esto, pues iremos llenando cárceles y lo que no me parecería bien es que a cualquier persona que esté tanto en una junta directiva como de trabajador en un puesto de trabajo, así pues se les pidan condenas como de diez años. Entonces, no sé, no se trata de hacer ruido ni de hacer nada, simplemente se trata de luchar, de seguir demostrando que estamos en la línea buena y necesitamos un poquito que nos digan de verdad de una vez si podemos seguir o no podemos seguir, porque no podemos estar especulando y jugando con la vida de un montón de personas a las cuales luego, al de un montón de años, pues pueden venir a pedirle una cantidad de años que no vienen a cuento cuando no hay nada de, digamos, como ellos dicen, de delincuencia, porque no considero que ninguno de los que estemos por aquí, a pesar de todo nos consideremos delincuentes, al revés, creo que hemos hecho algo bastante fuerte contra el mercado negro y nos mereceríamos un poquito que de verdad los jueces vean y demuestren con los hechos que tienen en su poder para poder darnos un sí o darnos un no, porque el seguir trabajando y seguir apostando por poder tener algo cuando luego las fuerzas de seguridad nos pueden quitar todo cuando les da la gana, pues al final va cansando un poquito y es a lo que no queríamos llegar. Entonces, bueno, va a ser un juicio que todos lo vamos a ver y creo que ahí está expuesto un poquito las bases de las que yo aprendí un poquito de todos los viejos dinosaurios que había, empezando desde Fernanda, Héctor, Batiuso, etc. Entonces, bueno, me gustaría que se vea la imagen, ¿verdad? Sí, que es esto de Fuerteventura también se está empezando a destrozar. Entonces, bueno, se trata de ver ahora en pocos meses si de verdad una asociación, si lo hace bien puede llegarse a la suelta o todos estamos expuestos a poder tener unas penas de prisión bastante fuertes. Y nada, pues bueno, ahora ver un poquito con todos y esto será público para todos para demostrar un poquito que a pesar de todo seguimos abiertos, podemos aportar todas las pruebas del mundo para demostrar que hemos pagado en muchos ministerios y no tienen tanto derecho como para que el ministerio del interior nos ataque de esta manera. Así que creo que este año es el año de la batalla y, oye, vamos a verlo, pero creo que podemos hacerlo bien. Así que un poquito de ánimo a todos y que esté todo el mundo atento que no es tan fácil. Al final nos estamos jugando en la cárcel y mucha gente no lo sabe. Un saludo a todos. ¿Alguna cosita más? Desgraciadamente es así, ¿no? Hay personas que van abriendo el camino y, bueno, pues son los valientes los que reescriben la historia y a precios muy caros porque es así la vida. O sea, no nos lo pone fácil, pero... Hombre, es una pena. Pero, bueno, lo digo también, ciertamente, por otras situaciones, pues sí, y por motivos que son importantes y no convertir delincuente a una persona que lo único que hace es elegir, ni más ni menos, ¿no? Elegir con qué deja o qué mercancía o qué sustancia deja pasar la frontera a su cuerpo. Mi cuerpo es mío, yo decido, ¿no? Pues eso, nuestro cuerpo es nuestro y nosotros decidimos. Es que es así, o sea, ni más ni menos, ¿no? A parte de cultura... Y bueno, vamos a continuar con otro gran activista para mí y gran persona en conocerlo personalmente. Y también se ha jugado mucho el tipo, José Afuera, activista por los derechos de las personas usuarias del cannabis y por un cambio de políticas de drogas para que sean más justas y verdaderamente eficaces y no como son. Impulsor de la guía de clubes sociales de cannabis y del modelo de asociaciones canábicas CSC. Fundador de la asociación MACA, la federación CADFAC y en la actualidad, además, es el coordinador general de CONFAC. Represariado por cultivar cannabis nueve veces como presidente de la MACA, ha suelto el sitio de nueve y condenados los seis representantes por la última causa que está recubrida ante el Tribunal Supremo. Un placer, José, y cuando quieras, es tuyo la vía, puedes comenzar. Lo primero, darnos las gracias a vosotros por contar con nosotros, con la MACA para dar a escuchar nuestra voz y también a la Spanabis, porque para nosotros es esencial que la feria continúe, ya sea online, ya sea presencial, pero la feria de alguna manera certifica la buena salud que tiene nuestro sector económico y, por lo tanto, nuestro movimiento social, porque hay quien intenta desligar un poco lo que es el movimiento social, el sector económico, ¿no? Y al final estamos todos ahí, somos los canábicos, estamos en el mismo lugar. Nos guste o no nos guste los compañeros con los que nos ha tocado navegar en este barco, pero al final son los que tenemos y, bueno, pues lo que hay que hacer es intentar sacar lo mejor de cada uno de nosotros y apreciar las habilidades que tiene cada uno. Entonces nosotros como MACA, ya has dicho tú bien, hemos estado nueve veces encausados, siete veces que hemos ganado los juicios, por alguna razón que no llegamos a comprender demasiado bien, bueno, viendo la dirección de la sentencia que se nos puso, en la cual se nos dice que teníamos riesgo automático cuando nunca hemos tenido riesgo automático de la asociación, o que se fijan en la memoria del año 2012, de diez años de actividad que teníamos en local en obras y teníamos aconsejado a los socios que no se quedaran durante dos meses en el local, o sea, que pasaran a la sustancia de lo que sea, que se fueran, de diez años se quedan con todo lo que a ellos les interesa, lo meten dentro de la sentencia, hacen el ridículo, porque además que la sentencia es ridícula, ponen tramos copiados de otras sentencias y nos meten, nos dan por hechos, hechos, o sea, el juez, esto es para mirárselo, pero bueno, teniendo en cuenta que nuestro país también, dan por hechos que no son reales y que están copiados de otras sentencias, ahí, o sea, la verdad que es un poco entre... decepcionante, ¿no?, porque no en teoría van a juicio a demostrar con toda la verdad lo que tiene y lo que ha hecho y su trabajo y bueno, básicamente se lo pasan por esto y acaba en un juicio con una sentencia bastante injusta en el cual se nos condena a treinta y dos años de prisión en total a los seis encausados, una media de cinco años y pico de prisión, nos hubiera salido más a cuenta atravesar el estrecho con una lancha con mil kilos de hachís porque nos hubiera caído menos condena, o sea, nos hubiera caído menos condena si nos pillaran con media tonelada de hachís atravesando el estrecho o en una nave industrial o donde fuera, ¿no?, que con dieciséis kilos para flor que estaba certificado con un montón de documentación que era para los socios de nuestra asociación y que eso no daba ni para la distribución de tres meses, o sea, es un poco de... este es el país en el que vivimos, tenemos que cooperar para cambiar las leyes porque estas a todas luces son injustas, favorecen las mafias, el tráfico de drogas y van en contra de la sociedad civil porque en realidad nosotros cuando montamos la maca que éramos 20 amigos, la montamos porque recubríamos al mercado negro para consumir nuestro cannabis, decidimos montar un autocultivo colectivo entre siete colegas para abastecernos y evitar el mercado negro y dejar de inflar a las magias y esto luego acabó en la asociación que estuvimos los que fuimos y estuvimos los que estuvimos, fueron diez años de actividad política sobre todo, nosotros de hecho en la asociación tardamos un año y pico en tener lo colectivo propio, primero por la asociación, lo colectivo y bueno, nos encontramos en la situación que se encuentran muchos activistas, no solamente en nuestro país sino aún nosotros en nuestro país, si lo comparas con otros países hemos tenido hasta suerte, pero el trabajo que llevamos haciendo para regularizar y para normalizar algo que ya hacemos y que hemos hecho durante toda la vida, porque yo consumo cannabis desde antes de la mayoría de edad, estará bien o estará mal, eso ya cada uno lo jugará, pero es así, entonces lo que se criminaliza, lo que se criminaliza es mi persona, mis hábitos, lo que yo hago, mi manera de vivir, no se criminaliza que yo esté traficando o no con cannabis, se me persigue por ser usuario y cuando intento encontrar una solución que no comente las mafias y que proponga algo que sea positivo para la sociedad, se me persigue de nuevo y se me va a seguir persiguiendo porque a mi modo de ver nos estamos metiendo con el pan de comer de mucha gente que vive de la mafia y del tráfico. Entonces, es una sensación como contradictoria por una parte la de querer influenciar a los partidos políticos y a los poderes del Estado para que vean que de otra manera es posible más allá del mercado ilícito y lo que nos encontramos es en la situación en la que nos encontramos los activistas que estamos aquí, muchos más también, porque aquí estamos los que de alguna manera hemos sido más visibles, pero hay muchos más que están encausados por la asociación o por contras transcomunadas o cosas así, y sin una respuesta clara por parte de partidos políticos que previamente sí que habían estado de nuestro lado, ¿no? Me refiero claramente, o sea, Podemos sí que está haciendo un esfuerzo, habrá que ver qué dirección toma eso porque yo me tomo las cosas con mucha cautela y hay diferentes partidos que sí que están con nosotros, pero a mí sobre todo me sorprende la posición del Partido Socialista, que estando en el gobierno y podiendo decidir tranquilamente que todas estas causas que estamos viendo sobre activistas canábicos se podrían invultar, suspender, hasta que se evalúe una nueva ley, y que con Cerolo parecía algo más cercano y que ahora con el Partido Socialista actual, pues nos vemos así como con una distancia que no nos gusta. Si bien, si bien, tampoco me quiero meter tampoco en el Partido Socialista porque yo sé que tiene una situación compleja, que no es tan sencillo acabar con los acuerdos con Marruecos, ha sido un plumazo, y terminar con la red de distribución de cannabis que hay en todo el Estado, porque no nos olvidemos que aquí en el Estado español, con pandemia y sin pandemia, en cualquier momento del año tú puedes ir a cualquier pueblo, ciudad o lugar del país y conseguir tu cuarto de chocolate maravilloso. Eso es, vamos, no hay lugar de este país donde eso no pueda ser y eso es una de dos, o por identificación de la policía, o porque hay una permisividad a que eso se distribuya, porque es una sustancia y legal que se está distribuyendo por todo el país, no nos lo entienden, ¿sabes? Entonces, yo sé que es complicado, pero sí lo que le pediría a los partidos políticos ya no es tanto una cosa para nosotros, ¿no? Sino a los partidos políticos y también a la sociedad, al movimiento canábico en general, a las personas que nos están viendo, que están viendo este vídeo, es que entiendan que el cannabis no es legal y que lo que necesitamos es una regulación clara que reconozca la realidad socioexistente, que son miles de tiendas grow shop para el autocultivo personal y 1.500, digamos, asociaciones que se dedican al autocultivo colectivo de cannabis para sus hijos. Entonces, debemos movilizarnos, un ejemplo es ahora las panabies que nos movemos todos para conseguir nuestras ofertas y conseguir nuestros productos más baratos, pero también otro momento es la Marcha Mundial de la Marihuana, que este año la vamos a celebrar otra vez de nuevo online, a nivel mundial, donde os esperamos a todos para reivindicar nuestros derechos como personas usuarias y que no se criminalice lo que somos, que somos personas usuarias de canales. Pues sí, tristemente. O sea, y aquí creo que todos los que estamos hemos sido encausados. Yo también, como muchos de vosotros sabéis, yo fui detenido por denunciar que me habían robado cuatro individuos con cuchillos mis plantas cuando tenía a mis hijas pequeñas siendo bebés. O sea, que había detenido yo, ni siquiera investigaron por ahí. Luego no fuimos ni a juicio, evidentemente, porque no había donde coger el mango por la satena. Aquí había autoinculpa de hacer plantaciones y me había declarado cultivador de autoconsumo. O sea, que como siempre, la policía para ellos somos números en su expediente y le quitamos el bocado del mercado negro, que bien has dicho. O sea, hay muchas mafias. Yo no sé si estáis al tanto del expediente de rollo en la que ahora mismo hay circulando por ahí sobre el fiscal Mena, pero bueno, es daúpa con el tráfico de drogas y otras cosas que, bueno, habría que investigar ahí mucho. Y esas cosas no se llegan a investigar en profundidad. Sin embargo, un pobre desgraciado que intenta defender sus derechos y de sus amigos en realidad, porque no es más que eso defender unos derechos y acabamos siendo, pues eso, detenidos. Qué triste todavía, pues funciona así. Bueno, este país no, el mundo, porque esto es un reflejo ni más ni menos que lo que es un sistema que hace aguas y esperemos que a ver si termina de hacer aguas y despertamos un poquito de todo. Así que continuando con esta perna de grandes invitados que tenemos para estas conferencias de esta especial sesión virtual de la Spanavis 2021, pues traemos a otro invitado de la otra parte del charco, concretamente de Colombia, José Miguel Quintana Henao. También conocido como el Plon, 44 años, paciente medicinal de plantas ancestrales, entre ellas el cannabis, generador de conciencia en áreas de naturalizar la planta sagrada. Y en 2019, pues, decide viajar en moto hasta Uruguay para entrevistar al expresidente Pepe Mujica. Ando por tierras ecuatorianas, pues tristemente en un reto impudicial, pues es privado de su libertad por cortar una libra de marihuana para su consumo personal, por lo que tuvo que pagar 13 meses de prisión. Ahora ya en libertad, gracias a Dios, te dedica a compartir esa triste experiencia, aunque seguramente le habrá refortalecido, y ayudar a los presos por marihuana. Bueno, José Miguel, cuéntanos, cuando quieras, tu origen, dónde vienes, para aquellos que no te conozcan, y esa pequeña aventura que te llevó a acabar con los huesos en prisión, en este caso de Uruguay, cuando quieras. Ok, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Miguel Quintana. Soy conocido como El Plon por la generación de contenido que hago dentro de las redes sociales, justamente generando un poco de conciencia frente a los riesgos que estamos corriendo todas las personas que tenemos un gusto por la planta de cannabis. Agradezco la invitación porque me parece un escenario muy interesante para contar no solo la historia, sino una realidad que estamos viviendo todas las personas que nos gusta la planta de marihuana, y es el riesgo tan grande de caer en la cárcel. Yo, sí, en realidad, en un proyecto de entrevistar al presidente Pepe Mujica de Uruguay, pues para compartir un poco la información sobre todos estos pueblos en donde todavía se encarcela la gente por quererse fumar un bareto en paz. Entonces yo dije, no, quizás lo que necesitamos aquí es un poco de información de otros lados para despertar y para apoyar en todos los niveles para poder no solo legalizar, sino regularizar y naturalizar la planta de cannabis para que sea algo totalmente normal como lo son los limones o las mandarinas. Entonces, pues me fui rodando en mi motocicleta y obviamente, pues la marihuana es fundamental dentro de mi canasta familiar. Entonces, pues tenía mi libra de marihuana para mi consumo personal. Y en un retén de la policía caigo y bueno, me llevan a la cárcel muy rápidamente. Durante dos meses demostramos pues que realmente esa marihuana pues era para mi consumo porque soy, pues por mi mismo trabajo, porque además soy paciente medicinal de cannabis, soy certificado por los médicos aquí en Colombia, pertenezco a algunas asociaciones, en fin, realmente se demostró pues mi inocencia. Pero pues para el gobierno ecuatoriano los pacientes y los consumidores de cannabis pues no existen. O sea, la figura es todo lo que vuela a marihuana y a narcotráfico. Y realmente es la pena por una libra de marihuana en Ecuador es de cinco a siete años de cárcel. Entonces, el negocio que tienen montado pues es muy sencillo. O sea, uno tiene tres formas de salir de allá, tres formas cuando ves. La primera forma pues es sobornando a los jueces y fiscales que son, que eso es una corrupción brutal. Entonces, si tienes plata, pues ahí tienes la salida garantizada. Pero pues ese no era mi caso. Entonces, pagas con tiempo. La segunda forma es peleando, peleando y demostrando de la justicia la inocencia. Y además pues tenía toda la argumentación y las pruebas de mi inocencia. Pero pues es muy mal negocio porque la justicia ecuatoriana se lo ve como sobrecarga de trabajo. Entonces, lo que hacen es ponerte la pena máxima y te vas de traslado y terminas pagando la más alta condena. Entonces, realmente eso tampoco era una opción. O la tercera, que después es la que todos nos acogemos, no tenemos otra opción, es que nos toca declararnos narcotraficantes. Entonces, ellos ven eso como un tema de colaboración con la justicia. Y así, de esta manera te bajan pues a la tercera parte de la pena, que en este caso fueron 20 meses. ¿De acuerdo? Entonces entro a la cárcel a pagar mis 20 meses y ahí es donde me doy cuenta pues de una realidad que no es común, no es pública. Y es que además de perder uno la libertad, se pierden los derechos humanos. Y esa es la parte que a mí me interesa exponer en la mayor cantidad de parlantes posibles en el mundo. Porque normalmente no sabemos cómo se vive dentro de una cárcel. Entonces, la pérdida de derechos humanos es, por ejemplo, que tienes un hacinamiento brutal. Es que de las 24 horas del día, 12 estás encerrado con llave. Es que no tienes acceso a baños, entonces te toca orinar en tarros y cagar en bolsas. Es que no te puedes enfermar porque el servicio médico, pues tienes que pagar para entrar allá porque es una corrupción brutal y te deja morir. Es que el director de turno se roba las donaciones y tiene a los presos pasando hambre. Y sin contar pues obviamente que los abogados te roban. Y esa es una realidad porque a mí muchas personas me han dicho, pero a ver, ¿a quién se le ocurre pasar una frontera con una libra de marihuana? No tiene que ser muy cerrado de mente. Bueno, sí, quizás fui un poco ingenuo. El problema es que somos muchos. El problema es que no es uno solo. En una cárcel de 500 personas, fácilmente 350 personas están allí por eso, porque se van a una playa a fumar marihuana y a tocar guitarra o porque simplemente quieren hacer un dinero extra, obviamente de forma ilegal, pero pues para pagar las deudas. Pero no hay grandes capos de la mafia en las cárceles. Las cárceles están llenas de personas que se creen capos, pero no lo son, porque son expertos, o de hippies. O sea, en últimas personas que no representan ningún peligro para la sociedad. Porque mientras a nosotros nos están agarrando por un bareto, por una libra de marihuana, por 200 gramos de marihuana para nuestro consumo, en ese momento cuando estamos perdiendo nuestra libertad, están pasando toneladas de droga bajo la bendición, en el amparo y la protección de los mismos gobiernos, porque los dueños del narcotráfico son los gobiernos. Entonces necesitan mantener el show a costa de chivos expiatorios y de personas que no representamos peligro para la sociedad para mantenerse en sus corruptos cargos. Entonces esto es una realidad que nos impacta a todos. Estamos en riesgo y que pues es importante que todos sepamos. Pero bueno, el punto es que qué vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Porque mientras nosotros estamos aquí conversando y estamos haciendo esta transmisión, desafortunadamente algún colega en algún lugar del mundo le están poniendo las esposas y está perdiendo su libertad. Entonces, pues, realmente yo creo que en la unión está la solución. El compañero en la intervención anterior hablaba de la Marcha Mundial de la Marihuana. Me parece muy importante este evento. Aquí en Colombia la invitación es hacerla el mismo día a la misma hora en todas las ciudades bajo la misma consigna que es no más presos por marihuana. Y la Marcha Mundial de la Marihuana tiene que tener un toque de marcha. No puede convertirse en carnavales folclóricos en donde vamos a celebrar nada, porque nosotros como marihuaneros no tenemos nada que celebrar. ¿O qué vamos a celebrar? Que hay compañeros privados de su libertad por crear asociaciones, por generar conciencia, o por fumarse un vareto, mientras nosotros estamos libres, ¿eso vamos a celebrar? No, o sea, por favor, un poco de respeto al preso. Entonces, la Marcha de la Marihuana tiene que tener un tono de protesta, un tono de exigir y reclamar de inmediato el cese de la persecución policial en todo el mundo, por eso se llama mundial, a las personas que tenemos un gusto y una conexión con la planta de cannabis. Y para esto la solución no es solamente la legalización, para mí la legalización es parte de la solución. ¿Por qué? Porque la legalización es entregarle al Estado el poder para que regularice todo el proceso, pero desafortunadamente hay estados que son estados fallidos, que son dictaduras disfrazadas de democracia, en donde nosotros le entreguemos lo poco que nos queda como, por ejemplo, lo más probable es que lo vayamos a perder. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quien le estamos entregando el poder, porque si son democracias en donde realmente el poder del pueblo es el que habla, claro, bienvenidos, pero en el caso de Colombia no es así. Entonces, tenemos que pulsar por una legalización, por una regularización, por una despenalización, o sea, cese inmediato de la persecución policial a nuestro grupo poblacional y por una naturalización, que son campañas sociales patrocinadas por el gobierno, o sea, la platica que se están robando, que la metan a hacer campañas para que ya la gente, cuando vuela marihuana, no llame a la policía a decir, uy, el vecino está fumando el humo del demonio, sino que la gente pues ya lo vea algo totalmente natural. Entonces, la invitación es a que nos unamos en una misma causa, que es no más presos por marihuana en el mundo, libertad inmediata a nuestros presos, y aprovecho también este espacio que me dan para hacer un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, para que intervengan inmediatamente y hagan presencia especialmente a la cárcel de Tulcán en Ecuador, en donde en este momento están demorando la salida de compatriotas colombianos que ya cumplieron con sus condenas, porque como se les bajó el negocio porque la frontera está cerrada, están demorando la salida de las personas que ya cumplieron con su pena. Entonces, seguimos en pérdida de derechos humanos y en este momento les está pasando a los compañeros allá, acá, en todo el mundo, y ya tenemos que hacer sentir nuestra voz a través de estas organizaciones para que hagan presencia y hagan valer y respetar los derechos humanos que todos, por naturaleza, debemos acceder en cualquier parte del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Miguel. La verdad que las palabras, pues, más llenas de razón no pueden estar, ¿no? Comparto todo lo que has dicho. La verdad que tristemente debemos de seguir lamentando que hayan presos en todas las cárceles del mundo por hacer uso de las plantas del cannabis de una forma u otra y, mientras tanto, grandes narcotraficantes siguen formando parte de los fiestas y elencos de las altas élites, ¿no? Que son los que verdaderamente son los culpables de que estemos en la situación en la que estamos, porque si no... Y esto es una pregunta que lanza a todos. Primero voy a empezar con que me responda Fernanda, si queréis, por el orden que hemos empezado. Pero esto es una pregunta que os lanza a todos. Después, desde, por ejemplo, en España, ¿no? Vamos a centrarnos en el caso de España, que es el que vivimos más nosotros. Desde que en el año 93 decidió una asociación llamada Asociación Ramón Santos de Estudio del Cannabis, más conocida como ARSEC, su primer proyecto de cultivo con el CAMP en el año 93. Hasta el día de hoy, que estamos ya en el año 2021, que han pasado 28 años desde aquello y que todavía seguimos como estamos, nos da la sensación que por más que hagamos, a quien más que nos dirijamos, sea el partido de la orientación que sea, nos dan la palmarita en la espalda. Y lo que en realidad no podemos cambiar es un sistema pétreo que impide que los ciudadanos ejerzan sus derechos en general, no solo los usuarios del cannabis, sino en general, ¿no? Que nos trata desigualmente y sobre todo a la minoría y en nuestro caso particularmente por el tema del cannabis, que nos tratan como si vamos, o en fin, todos sabemos, ¿no? Como somos esos pequeños demonios para el Estado, ¿no? ¿No pensáis que lo que hace falta más es remodelar un sistema? Mira, Miguel, yo sinceramente, en parte te voy a contestar a ti y voy a contestar al compañero Plon, porque me ha gustado mucho su intervención. Los sistemas, el sistema, creo, creo, esto es una opinión personal, el sistema está hecho y desde hace 50 años que funciona así, cambiarlo es muy complicado. Nosotros lo entendemos, yo lo entiendo. Nosotros como organizaciones también lo entendemos. Lo que no entendemos, ¿vale? Es que se criminalice justamente al usuario y al que intenta salir de ese tipo. O sea, que ellos nos quieren seguir vendiendo la pantomima de que sí, que las drogas son malas y que no las... y que formen parte de un mercado ilegal, no nos equivoquemos. El mercado de las drogas, como dice un ex-KGB, un... ahora no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me gusta mucho su definición, que es que el dinero de la droga, que es dinero en cash, es el aceite que necesita la maquinaria de la economía mundial para funcionar. O sea, el dinero de las drogas... Daniel Stulling, ¿puede ser? Sí, Stulling. Es un dinero que es muy goloso porque es todo el dinero en billetes. Entonces, eso hace que la economía funcione de cierta manera. De ahí también, muy interesante, lo que ocurrió con Silk Road, con los black market, ¿no? Y la utilización de criptomonedas para la compra-venta de drogas, que eso lo cortaron bien rapidito. Muy amenazados, ¿no? En este sistema que yo creo, sinceramente, que no saben cómo cambiar. O sea, que ellos no tienen una idea muy clara de cómo explicarle a la población de que todo lo que le han estado contando de los últimos 50 años es mentira. Claro, es un poco complicado. ¿Cómo sabes de ese apoyadero, no? Como activo político o incluso con instituciones, ¿no? Entonces, nosotros les aportamos una solución, que es comenzar con el cannabis y comenzar con modelos cooperativistas que empoderen a las personas usuarias y que estén basados en la reducción de riesgos asociados al consumo porque, obviamente, las sustancias han estado prohibidas, no son inocuas, tienen riesgos y, de alguna manera, hay que educar o informar a la sociedad de qué es lo que tienen entretenidos. No se trata de demonizar o que yo piense que el cannabis es malo y tal y cual, ¿no? Simplemente imaginaros, por lo de la ley seca, ¿no? Pues si estuviera el whisky o el alcohol prohibido durante 50 años y, de repente, lo pusieras en el supermercado a la venta abierta matogromina. Pues sí, obviamente, yo creo que es evidente que íbamos a tener algún tipo de estudios. Entonces, no se trata de... El sistema no lo vamos a cambiar de golpe porque trabaría. Yo simplemente pienso que trabaría. Pero creo que les estamos dando multitud de herramientas desde la sociedad civil para hacer un cambio progresivo hacia una conciencia diferente en torno al cannabis y las drogas en general. Entonces, obviamente, yo estoy con mi compañero Plom, ¿no? Porque lo que decía hace un momento sobre la situación que se vive en ciertos países, ¿no? Una cárcel en Ecuador no es lo mismo que una cárcel en Italia o que en Suiza. Obviamente son lugares muy diferentes. Si comparas una cárcel de Ecuador y una cárcel de Suiza, pues, os lo podéis imaginar, ¿no? No sé si habéis visto algún vídeo de cómo son las cárceles en Suiza, pero yo he visto de ambos lugares y conozco la cárcel por viento también de Italia y sé cómo funcionan y entiendo que ahí no es donde tienen que ir las personas usuarias de cannabis ni los cultivadores ni incluso los que trafiquen con cannabis. Con los que traficen con cannabis lo que les deberían llevar es una multa, un, una, algún tipo de multa administrativa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el ejemplo para que se entienda por qué nosotros pensamos así. Hay una película muy famosa que se llama Blow, de, sale PNRP Cruz, si no me equivoco, que sale un traficante de cannabis que atraviesa la frontera de México-Estados Unidos con su avioneta y cuando lo encarcelan por llevar la avioneta llena de cannabis, pues, conoce a unos, a una gente que le dice, tú estás equivocado, te, esa avioneta, si la cargaras de cocaína, te ibas a jodlar. Que es en la situación en la que se encuentran muchas personas que entran en la cárcel por el tema del cannabis, que son unos, unos brindados, que se creen, como dice Plom, que son unos traficantes, pero son nadie, son unos brindados, y que acaban siendo carne de cañón de la Universidad del León. Entonces, debemos convencer a nuestras administraciones de que ese no es el camino para, para las personas usuarias de cannabis ni para los cultivadores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y que el sistema está quieto y tal? Tenemos propuestas, están ahí encima de la mesa, a cada país que vas hay 10 propuestas de regulación. En el nuestro tenemos 6 o 7 propuestas de regulación, que tienen cierta solvencia, ¿no? Entonces, yo creo, y me ha gustado mucho ir aquí, desde aquí cojo la, la, la iniciativa del Plom, que es la de no más presos por plantar, ya está bien. Aquí tenemos ejemplos también como el vertió, como yo, como nosotros que estamos a punto de entrar, como cosecho, como muchos, no más presos por plantar. Esto tiene que acabar ya. Y para esto necesitamos que todo el movimiento canáutico, incluido el sector, que es muy importante, que el sector que tiene esa capacidad económica que nosotros no tenemos, ponga lo que hay que poner encima de la mesa y se dejen ya de tonterías, de no, porque yo te hago, te sigo en Instagram y te... No, no. Aquí lo que se necesita es pasta. Lo que se necesita es contratar a personas dignamente para que hagan un trabajo de incidencia política claro que vaya en la dirección de regular el canal. Y para eso lo que se necesita es tocar la regla. Y también es un poco hipócrita por parte nuestro, estar mirando hacia los partidos políticos como uno o al sistema, como algo ajeno a nosotros, que es el enemigo, pero luego dentro de nuestras propias filas, dentro del movimiento canábico, hay muchas personas que piensan que la regulación va a ir en contra de su negocio y que por lo tanto no van a hacer nada para regular el cannabis. Y no van a hacer nada, significa no van a poner un duro como llevan haciendo los últimos 15 años. Entonces, desde aquí agradecer a los que sí que lo hacen y que están comprometidos con la causa, pero ya está bien la hipocresía. Igual los usuarios deberíamos empezar a comprar a aquellas empresas que financian aquellos proyectos que van en la defensa de los derechos de las personas usuarias, que son sus clientes, y dejarse, dejar de comprar a aquellas empresas que no están por nuestros derechos y que lo que quieren es que siga prohibido para ellos seguir ganando el cliente. Entonces deberíamos, como usuarios, concienciarnos de que hay que comprar a aquellas empresas que participan en el activismo canábico de manera activa y de manera activa no estés con Twitter porque así tienes un montón de seguidores. No, eso no es una manera activa de participar. Una manera activa de participar es dedicar el 1% de todo el dinero que mueres por 10 de todo el dinero, lo que quieras. ¿Sí? Pero hay que ponerlo bastante encima de la mesa. Porque si no, no vamos a conseguir la regulación. Y aquí nos quejamos y tal, pero la solución está muy clara. Las necesitas son fondos. Lo que se necesita es mover a la gente. Y eso lo tenemos que conseguir entre todas. Y ya sé que es desagradable lo que estoy diciendo y que probablemente muchas personas vayan a decir, pues mira, ¿sabes qué? A esta gente no le voy a poner un duro porque este tío es un imbécil y la manera que tiene de pedir el dinero no me gusta. Y lo siento mucho porque sé que este es un programa de Marihuana Televisión y de Spanadis y tal. Pero esta es la realidad. La realidad es esta. Si queréis me maquillo y lo explico con una... Tú ya sabes que yo siempre te lo he dicho. Pues sé. Pero esta es la realidad. Entonces, desde aquí cojo la idea del plon, no más presos de plantar a nivel mundial, llevámoslo a la OMU y donde haga falta y vamos a por ella. De acuerdo que esa parte del sector profesional siempre ha dejado cojo a la parte social, ¿no? Activista. Desgraciadamente solo apoyan pues eventos donde se pueden beneficiar mediante... No todos, ¿eh? Ojo. Me voy a especificar que luego más de uno por privado me pela luego. Sé que hay una gran mayoría, seamos sinceros, cuando van a pescar algo en forma de premios copa de mayor prestigio para aumentar más sus ventas. Única y exclusivamente es su fin. Ese, desgraciadamente. Y me gustaría saber también la opinión de José Quintana Alplón referente a lo que he dicho, ¿no? De referente si considera que hay que cambiar los sistemas o, como ha dicho José, hay que aprovechar también el sistema. Que yo pienso que sí que se puede hacer en un momento dado, pero claro, ya tendrías que hacer como se trabaja en el sistema. Es decir, formando un lobby sociopolítico económico potente, cosa que nunca se ha hecho. Tienes que aunar a muchas personas dentro del sector para que eso se pueda dar. Y así que, bueno, pues es algo complicado. Sí que es la forma más directa ahora mismo que cambiar un sistema así. Pero tenemos que estar muy unidos y sabemos que hay una desunión. Lo que he dicho José, hay gente que sabe que no se beneficia si no es con X y si está bajo de legalidad. Así que, José Quintana, por favor, dame tu opinión también al respecto. Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Primero, la propuesta mía es no más presos por marihuana, no es por plantar. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros podemos autocultivar hasta 20 plantas. Entonces, de alguna manera, pues, si tú autocultivas no te vas a la cárcel. Es por marihuana. Es la liberación total de la planta. O sea, tú puedes sembrar limones, puedes vender limonada, puedes transportar limones, puedes poner tu puesto de limones y nadie te va a decir nada. Que ocurra lo mismo con la marihuana. Que tenga el mismo nivel de ilegalidad la marihuana a los limones o a las manzanas. Es un tema global. Obviamente, esto es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero yo aquí, pues, iría incluso un paso atrás. Y es, bueno, también depende de la situación y de cada país. ¿Verdad? Para que esto tenga viabilidad y para que se tengan en cuenta las propuestas. Porque lo que decía el compañero es cierto. Las propuestas ya están. O sea, esto no es un tema de falta de creatividad que no se nos ha ocurrido. ¿Qué vamos a hacer con el tema? No. Ya a través de colectivos y de personas serias dentro del mismo negocio y dentro de la misma cadena de valor del cannabis. Pues, se han generado buenas propuestas. El problema es la voluntad política. ¿Sí? Que en el caso de Colombia, pues, realmente, desde mi punto de vista, es inexistente. Porque siempre se van a atender a favorecer los grandes grupos económicos, dejando por fuera los pequeños y medianos productores. ¿Sí? Eso está pasando acá. Yo, digamos, desconozco un poco en España cómo sea la cosa. Pero en este momento está ocurriendo acá. Entonces, ¿qué ocurre? Se viene en el tema de las licencias, por ejemplo. Entonces, se inventan las licencias. Entonces, solamente las personas que tengan un músculo financiero, pues, pueden acceder a las licencias. Y no solamente eso, también contactos a nivel político. Porque también pasa que tienes la plata, pero si no estás dentro de esa rosca política, pues, te ponen a esperar. O sea, y todo lo que no se ajuste a ese engranaje, sencillamente es ilegal. Y te ofrecen bala o te ofrecen cápsis. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, realmente, pues, para mí es un show el tema. Porque, pues, o sea, las personas que no tenemos ese músculo financiero, pero tenemos los conocimientos, tenemos los contactos, tenemos las redes de emprendimiento, tenemos las alianzas estratégicas y tenemos la manera de poder aportar a esta gran industria a través de la transformación de productos que van a aportar a la salud de las personas, pues, sencillamente estamos en la ilegalidad y estamos exponiendo nuestra libertad y muchas veces nuestras vidas. Entonces, en estados de dictadura, pues, definitivamente esto no se puede. O sea, no tiene cómo. No tiene cómo. Ahora, en estados en donde haya una democracia realmente se tenga en cuenta los derechos fundamentales, los derechos humanos, y los votos valgan y todo esto, que, pues, no sé si sea allá, pero acá no es, pero de pronto si allá sí es, pues, en la unión está la solución. O sea, no hay otra. Y a través de propuestas claras, con cronogramas de tiempos, con datos, cifras, hechos, costos, con una auditoría internacional, con todo lo que se necesite, pero en función de la liberación, y no digo de la planta, porque la planta ya es libre y prueba de ello es que donde la siembra crece, en liberación de las conciencias y de los presos por marihuana que hay hoy en día. Por eso mi propuesta son cuatro puntos que se tienen que conectar y no vienen de los lados. O sea, la legalización, la despenalización, la regulación y la naturalización. Si tenemos en cuenta propuestas puntuales, ya aterrizando de lo general a lo particular, pues, es simplemente desarrollarlas, ¿sí? Y en los países donde funciona la democracia, pues, a través de la unión popular, del voto popular y de los dignos representantes del sector, del grupo poblacional de los marihuaneros, pues, que estén en las instituciones gubernamentales para que le den buen trámite al desarrollo de estos proyectos. Eso es lo que opino. Mira, te voy a contestar ya directamente sin que hable en mí, en el texto, que es, no más presos por marihuana, mejor todavía, de lo que he estado diciendo yo. Perdona, pero no más presos por marihuana, y así debe ser. Y lo voy a proponer para la marcha mundial y te espero en las reuniones de la marcha mundial que vamos a tener, que vamos a empezar a hacer ya, para hacer el evento mundial. Y yo creo que, sinceramente, en nuestro país hay un riesgo a que pase lo que tú estabas explicando, que ya surgió aquí en Barcelona, por ejemplo, con las asociaciones, con el tema de las licencias, que ahora las licencias se están vendiendo y no vendiendo, porque en realidad se tienen al venderlas, pero se las venden a millonadas. Y eso lo que hace es evitar que se puedan crear nuevos colectivos que nazcan realmente del autocultivo colectivo, de la colectividad. Y hay un riesgo en que, por ejemplo, se regule el cannabis medicinal, pero el autocultivo se ve todavía penal y perseguido. Y yo creo que la base de cualquier regulación en cualquier parte del mundo y lo que debemos también es lo que tú llevas en tu vida. Lo que llevamos todos, yo creo, los activistas en nuestras comandas, es que el autocultivo sea libre. O sea, el autocultivo debe ser libre, sin ningún tipo de defenso, sin ningún tipo de control por parte del Estado. El autocultivo es libre. Y, bueno, me gustaría pensar que yo vivo en un Estado democrático donde lo que se vota, se decide y se acaba en una decisión democrática y tal, pero nuestra democracia claramente necesita ser perfeccionada y mejorada. Y uno de los aspectos en los que debe mejorar es la disecución de las personas o su mayoría. No solo la regulación del cannabis, sino una reforma estructural desde el Estado. Así que no más presos por marihuana en todo el mundo. Vamos a por ello. Yo, sinceramente, estoy contigo y vamos a intentarlo. Y seguramente que con la ayuda del sector, que hay muchas empresas comprometidas que nos ayudan y que podéis ver al final los créditos y en nuestras páginas web quién nos apoya, porque al final esa gente está dando la cara y está poniendo también su empresa corriendo un riesgo muy grave a la hora de apoyarnos. Y antes he sido un poco así como me he venido arriba, pero hay muchas empresas que nos apoyan, que están ahí, que dan el callo, que dan la cara y esperemos que vayan sumando mucho más. Yo espero lo mismo y que esas que ya hay se sumen muchas más y copien y que en vez de competir, como suelen hacer, por ver quién es el que más factura y demás, que compitan a ver quién es el que más apuesta por la defensa de los derechos de sus clientes, que son los que los han encumbrado en ese estatus de privilegio económico y laboral, como quieran llamarlos. Que muchos, desgraciadamente, de los que sabemos que son grandes empresarios dentro del sector del cannabis, no vienen de ser usuarios del cannabis. Entonces, ya que no vienen de ser usuarios del cannabis ni luchan por la planta, por lo menos que luchen por los usuarios del cannabis, que son sus clientes y los que han hecho que su estatus... Yo te escucho, lo que no tengo teléfono es en... Vale, pues si me escuchas, nosotros te escuchamos. Pues como me escuchas y te escuchamos, pues nada, dame tu opinión. ¿Qué crees que hay que hacer ya para poder regularizar esto? Porque está visto que han cambiado gobiernos, han cambiado de todo, asociaciones, personas que las dirigen, en fin, y seguimos estando como estamos. Pero os recordaría una cosa, y hace muchísimos años, como sabéis que está ahí, hace más de 20 años, tuve al hijo de una amiga mexicana, hospedado en mi casa por unos meses, justo en septiembre, en la época que me tocaba hacer la cosecha, y me ayudó a cosechar, a manicurar, a limpiar, a ordenar, etcétera, etcétera. Este muchacho, este hombre, ¿verdad?, porque hoy tiene ya unos cuantos años, hablamos de hace 20 años, vive hoy en Estados Unidos, tenía un amigo y acompañaba a su amigo que era el dealer a seleccionar la marihuana. Los detuvieron, pagaron un año de cárcel por blanqueo de capitales y cuando salieron les dieron la primera licencia que se dio para cultivar marihuana legalmente en Estados Unidos, en California. Hoy en día tienen una empresa bollante de cannabis en California, son legales, viven de ello, viven estupendamente, viajan por el mundo. Estuve en mi casa, vino desde Estados Unidos y a España y vino a visitarme con su mujer y me contó toda la historia y me dio las gracias porque gracias a mí estaba, y a lo que yo le había enseñado, había conseguido montar la empresa que tenían ahora, etcétera, etcétera. Y cuento todo esto porque los malditos usenses son los responsables de todo lo que ha pasado con la marihuana y si ellos la han legalizado en su país y en su país hoy es de uso normal y además está demostrado que en diferentes estados, desde que es legal la marihuana, hay menos accidentes de tráfico, hay menos broncas callejeras, hay menos borracheras, hay menos problemas de índole social, ¿por qué si Estados Unidos fuera que prohibió la marihuana en todo el mundo? No sirve de ejemplo hoy en día para legitimizarla en todo el mundo y que todo el mundo la legalice, porque es absurdo absolutamente lo de hoy en día. Que yo me pueda suicidar con el montón de pastillas que tengo en mi mesilla y no me pueda fumar ocho porros seguidos si me da la gana, me parece del género idiota, es que no puede ser. Así que chicos, adelante ya por la regularización y vamos a ver si es verdad que se regulariza este verano. Yo me lo creo y como el gobierno necesita dinero para sacar adelante el país, pienso que tragará, porque claro, está considerado ahí el autocultivo con X plantas para ti, está el cultivo productivo que es cultivar una hectárea para vendérsela a un club, está el cultivo directo del club para sus propios funcionarios, en fin, hay una serie de cosas que están consideradas perfectamente. Adelante con ello chicos, vamos a confiar en que esta extraña unión de gobierno que tenemos, como necesitan dinero, los unos por los otros, trajen y reciban el dinero que pueden sacar del cannabis igual que lo sacan del tabaco. A mí si me hubieran contado lo que es el tabaco, nunca hubiera fumado lo que he fumado. Hoy estoy fatal, tengo una época horrible, respiro fatal y todo eso es la mierda del tabaco. Y fumé del 60 al 80 como una bestia, desde el 80 no fumo más que marihuana y por lo tanto fumo una mínima parte de tabaco. Pero hoy en día ni eso, horroroso, tengo que tomar tinturas, comerme el chocolate en galletas, lo que sea, pero no puedo fumar. Pues a ver si conseguimos que legalicen la marihuana, eso es lo que tiene que ser en todo el mundo. Y otra pregunta, dado si se diera el hecho de que se regularizara, ¿creéis que va a pasar lo mismo que con el tabaco? Las grandes multinacionales van a ser los que aprovechándose del trabajo del desgaste que hemos seguido haciendo, bueno, el movimiento canadico en general, ¿creéis que se van a aprovechar de todo ese trabajo y nos van a dejar de lado, van a regularizar como les de la gana? No van a consentirnos sin cultivo, como hemos dicho. Ese es el problema que podemos tener y de hecho ya sabemos de quienes tienen 40.000 hectáreas listas o cultivándose ya en este país. Eso ya lo sabemos. Pero por lo que a mí me cuentan, en este proyecto de regularización de la marihuana en España, están contemplados los diferentes aspectos que pueden dar. O sea, el autocultivo para el autoconsumo, el cultivo para venta, el cultivo para los cruz, y cada cual pagará o no pagará dependiendo de lo que haga. Yo que cultivo seis plantas para mí, y luego ya mis plantas de un kilo o de medio kilo dependiendo de cómo yo las cultive, y otra cosa es el que cultiva para vender a un club o el club que lo vende a sus socios. En realidad están ganando dinero. Yo que lo hago para mí sola no gano dinero, pero el que lo está haciendo para ganar dinero en otro sitio me parece muy bien que pague impuestos, igual que pagas impuestos por hacer coches o por hacer pasteles. Me da igual. Siempre y cuando nos protejan el derecho al cultivo para consumo. Porque eso va a ser lo complicado. Exacto, mientras hacer mi cultivo para mí en mi jardín, en mi casa para mí, lo demás me parece muy bien. Yo recuerdo, como sabéis, que me he dedicado muchos años a la venta de fincas inmobiliarias, de fincas lingüísticas, me acuerdo una vez que llegué a un campo con un hombre y me quedé boquiabierta con lo que me contó, porque un día había aparecido ahí un guardia civil y tenía una hectárea o algo así plantada con tomates y le dijo a usted a ver sus papeles de autónomo y tal. ¿Cómo? ¿Qué papeles? Yo planto aquí tomates porque es mi campo y porque me da la gana. Ah, no, no, no. Si usted planta sus tomates para venderlos, tiene que estar dado de alta como autónomo y tener una licencia para cultivar y patatín y patatán, porque si no, pues porque se hace con el tomate y no se puede hacer con la marihuana. Si yo tengo un campo para ver que no me lo voy a comer yo, sino que es para venderlo, pues yo pago impuestos. Y si planto unas plantas que son para fumármelas yo, no tengo que pagar impuestos, eso es para mí. Me parece muy correcto. En la mierda de sociedad en la que estamos, claro, otra cosa sería que yo pidiera a otra sociedad, pero en la sociedad en la que estamos hoy en día, sin ninguna duda. No sé qué opinaréis lo demás, pero esa es mi opinión. A mí que me dejen seguir cultivando a mi gusto. Sí, sí, ríete, ríete, José. Te estoy contigo, Fernanda. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Pues vamos a ver si este verano nos ponemos todos un poco bien a gusto juntos y legalmente presumiendo de eso. Hay algo importante acá que quiero resaltar en todo lo que hemos hablado y es el tema del autocultivo. Finalmente, nosotros tenemos que también hacerle ver a esta sociedad y a quienes hacen las leyes que estamos hablando de una planta. Y si le tenemos miedo a una planta, pues creo que estamos males como sociedad. Yo tengo derecho a cultivar lo que a mí se me antoje en mi casa y obviamente, digamos, ahí es donde está la magia de una nueva regulación. Tampoco es decir, bueno, libremente hagamos lo que se nos antoje con la marihuana porque finalmente la marihuana es medicina también. Entonces, a mí sí me parece que desde los gobiernos se debe destinar un recurso interesante para capacitar a las personas que quieran involucrarse dentro de cualquier eslabón de la cadena de valor del cannabis, algo así como una universidad de la marihuana en donde podamos aprender desde que es una semilla todo lo técnico, cómo se cultiva, cómo se extrae a través de asignaturas y que el premio por aprobar estas lecciones y estas asignaturas, pues sean las licencias, ¿cierto? De esta manera abrimos la posibilidad a cualquier persona que quiera trabajar con cannabis que lo pueda hacer y lo que defina su legalidad, no sea su músculo económico si no su capacidad intelectual. Me parece que es lo más sano. Entonces, de esta manera yo creo que, por un lado, si yo quiero autocultivar, listo, yo puedo hacerlo de cierta manera en mi casa para mi consumo, pero si ya quiero meterme dentro de la industria, pues también tengo que seguir unos parámetros especialmente para garantizar un producto de buena calidad porque pues estamos jugando por la salud de las personas. Entonces, yo sí metería a la gente a la cárcel por marihuana, sí, pero ¿a quiénes? A los que aún como gobiernos le doy la capacitación, le doy las facilidades para que hagan productos de buena calidad, pero ya por la naricia le meten químicos y comienzan a transformar el producto para ganar plata y ya representan un peligro para la sociedad. Entonces, a esas personas que aún cuando han tenido una capacitación y la facilidad del Estado y del gobierno para poder, no digo traficar, simplemente comercializar sus productos y aún así no lo haga por avaricia, esa persona sí debe tener un castigo. Pero si una persona recibe una capacitación por parte del Estado de buena calidad, sabe cómo sembrar marihuana, sabe cómo hacer unas gotas o unos aceites o unas pomadas y las vende y le aporta la salud de las demás personas, yo creo que esa persona, pero no debería ser tratada como delincuente, esa persona debería ser tratada como un sanador, como una persona que se le debe ayudar a que impacte positivamente a muchas más personas. Pero lo que sí no podemos arriesgar bajo ninguna óptica es que al legalizar o al regularizar perdamos nuestro derecho al autocultivo. Eso lo tenemos que defender y no de 10, 20 plantas. Las plantas que uno se le antoje tener libremente sin ningún problema. Entonces, eso es un poco porque nos pueden meter la trampa de decir, listo, vamos a regularizar, pero dentro de la regularización o dentro de la legalización, entonces, pues, ustedes ya no pueden autocultivar y solamente pueden comprar marihuana en los sitios establecidos que son de los amigos de la élite. Entonces, ojo con eso porque no podemos ceder terreno que ya hemos ganado. Bueno, no es solo eso, sino que hoy en día Uruguay, que es el país que pasa por haber primero legalizado, el cannabis en Latinoamérica, ha legalizado el cannabis que el PP quiere legalizar porque, claro, no tiene nada que ver las semillas de lo que cultivamos en España con las semillas de lo que se cultiva en Uruguay. Las semillas que se venden en Uruguay, que se hacen, que se fabrican en Uruguay, son semillas con bajo THC, no son las semillas con las alturas de THC que tienen ciertas variedades que se hacen hoy en España, que a mí por otro lado tampoco creo que sea necesario que sean semejantes bombas de relojería, pero vamos, que también se meta la mano, ahí me parece un poquito exagerado porque ya estamos entrando en el negocio de las semillas y en el negocio de la marihuana, en fin, que son dos mundos. Al final estamos en una sociedad capitalista y de lo que se trata es de ver quién se lleva el mayor paquete de dinero. Al margen... Yo acabo, yo creo que lo que se trata... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Me decías, Miguel? Sí, digo que prácticamente lo que... Yo creo que lo que pedimos en realidad, ¿no? Hablo por mí y yo creo que... Pensaremos más o menos todos igual. Es despenalizar todo aquello que no sea lucrativo. O sea, quizás que yo pueda plantar lo que me da ganas, como bien ha dicho José Miguel, si luego la regalo a enfermos y yo luego no me lucro con ella o hago talleres o hago lo que sea. O sea, es que el que uno plante todo a la llave no quiere decir que se la vaya a fumar ni que vaya a trabajar con ella. Hay muchos otros usos que no son ese destino en sí y que encima también beneficias a otras personas sin que entres en ese círculo de lucración, ¿no? O como es el tráfico de drogas en sí. O sea, es que ¿cuántos enfermos, Fernanda, por ejemplo, en tu caso han ido a ti comentándote que tenía una dolencia y que si por favor les podías dar un poco de marihuana? O sea, yo creo que habrás tenido cientos de casos. Recuerdo a montañas de mujeres que con una gotita del aceite o de la tintura que yo les preparaba estaban felices todo el día y no hay mayor felicidad que esa, que ver felices a otras personas a tu lado. Viva el canal. Y sin ánimo de lucro ninguno. O sea, y que no puedas hacerlo porque una ley te dice que solo puedes tener, por ejemplo, dos metros cuadrados o cinco plantas por diez y cuando puedes plantar veinte que tienes mucha mano y hay personas que no tienen mano para cultivar o no tienen espacio o tiempo o por factor X y sin embargo tú sí que puedes cultivarle su cannabis simplemente decir cubrime los gastos de abono que yo te la regalo si yo no la quiero. O sea, a mí me encanta plantar, ¿no? Porque al fin y al cabo los que plantamos sabemos que nos gusta más plantar que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Lo que nos divierte es cultivar. Lo que nos divierte es cultivar. Sí. Eso es. Sí, sí. Hay que buscar soluciones a muchas cosas. Pues sí. José, tú que estás ahora también con el tema de los procesos y demás y estás también en Cataluña y más cercano al caso de Irán y a Albertío, ¿cómo ves ese caso en sí lo que ha sucedido con Albert en toda la parte de la directiva de Irán y el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer también, ¿no? Respecto a ese caso en sí para poder presionar cómo podemos solucionar ese gran problema que ya se ha creado con el activismo? José, ¿estás por aquí? Bueno, para mí es una pregunta un poco complicada porque siempre con las diferencias que tuvimos con Irán desde a nivel organizativo siempre tuvimos nuestras diferencias, ¿no? Como ideológicas a nivel organizativo. Modelos diferentes. Sí, eran cosas diferentes. Pero como siguiendo el hilo, ¿no? de si no queremos ningún preso por marihuana pues tampoco queremos Albert y yo preso por marihuana, ¿no? Entonces, Albert es incomiable el trabajo que ha hecho para defender su posición y creo que lo he apoyado y creo que vamos a ver avances en breve en torno a su caso concretamente, pero lo que sí que podemos hacer es seguir las noticias sobre él. Hay un contador de presos canádicos que es una iniciativa maravillosa que ha hecho su marcha RCN9 que contabiliza cuántos días llevan en prisión los miembros de la directiva de Irán y luego pues estar atentos porque yo creo o sea, Albert va a estar ahora hasta este tiempo que va a estar un poco como fuera de juego pero cuando vuelva seguro que va a seguir dando que hablar y va a seguir peleando o sea, por los derechos de las personas usuarias desde la diferencia ideológica con ellos lo digo porque hay mucha gente que dice no, porque claro vosotros estabais como enfrentados y sí, pero una cosa es que nosotros tuviéramos un debate ideológico de cómo debería ser la regulación del cannabis y otra cosa muy diferente es que yo crea que Albert debe estar en prisión. No, nosotros desde la CONFAC no creemos que los miembros de las juntas directivas de las asociaciones deban entrar en prisión en ningún caso porque lo que no hay es un marco legal claro que le diga a las asociaciones cómo debe en el momento en el que haya un marco legal claro que determine de qué manera se hace legal o ilegal entonces sí que podemos enviar a las personas a prisión pero de momento el único marco que se nos da es no, esto no se puede hacer ¿por qué no se puede hacer? Si habían 200 sentencias que estaban dándonos la razón y ahora llegan 3 sentencias del Tribunal Supremo y a partir de aquí todas las otras 200 sentencias dan igual da igual todo el trabajo que hayamos hecho da igual el debate ideológico que hayamos tenido como movimiento social da igual las aportaciones que hayamos hecho a leyes a proposiciones no de ley al debate sobre el cannabis ¿no? no solamente a nivel español sino a nivel europeo a nivel mundial entonces no, es que todo eso no puede dar igual y es una injusticia que al ver este siempre ya te digo que seguro que al ver va a ser una china en el zapato para más de de algún prohibicionista porque seguro que va a dar mucho que hablar en el futuro sobre la regulación del cannabis ¿no tenéis la sensación todos que de una forma u otra hemos pasado por procesos que nos han empoderado mucho más todavía el haber pasado por estos procesos como que nos han cabronado más coño si antes lo hacía ahora creo que lo voy a hacer con cuatro motivos más y dos partes más de abajo con más grandes todavía porque me las han hinchado ¿no tenéis la sensación vosotros también? Sí yo de hecho yo de hecho me metí en el movimiento canábico justamente porque vi como en prisión como el compañero también la injusticia que se vive en las prisiones cuando ves que la mayoría de la gente está por pequeñas tenencias y por cosas pues como decía el compañero mientras el dueño verdadero de la droga nunca es capturado y el que me hacía el dinero tampoco nunca es capturado el que pinga es la mula el cultivador el no sé qué eso es una injusticia y es precisamente por lo que yo me metí en este movimiento social porque allí te das cuenta de la injusticia que hay y eso te empodera y te da ganas de luchar por lo que has conocido y por las situaciones que has vivido y José iba a decir algo da Sí ese es un tema bien interesante porque en lo personal dejé grandes amigos en la cárcel que están en este momento allá y no dejo de pensar un solo día en ellos no dejo de pensar que mientras yo estoy comiendo bien ellos están comiendo mierda no dejo de pensar que mientras yo puedo disfrutar de un atardecer o de pasear a mis perros en un parque ellos aún teniendo ya el derecho a salir por los acuerdos que hicieron con el mismo gobierno al ser un simple negocio para alimentar ese sistema corrupto pues están durmiendo en condiciones totalmente infrahumanas y eso pues alimenta de alguna manera mi corazón para continuar exponiendo toda esta realidad y buscando espacios nacionales internacionales y todos los escenarios para contarle al mundo qué está pasando en este momento porque normalmente la cárcel es como como un accidente como una enfermedad como la muerte muchos piensan que eso le ocurre a los demás eso a mí nunca me va a ocurrir pero ya cierra los ojos y estás en otro escenario completamente diferente y desafortunadamente alguien decía al comienzo de la transmisión que somos una minoría no, no yo no creo que seamos una minoría de hecho yo creo que somos una mayoría lo que pasa es que somos vulnerables a pesar de ser más somos una población vulnerable porque finalmente los marihuaneros pues no son personas conflictivas en términos generales ¿no? entonces por eso las minorías son las que quieren imponerse y alimentarse de esa mayoría en donde pues una fuente de recursos pero ¿quiénes? mi pregunta es ¿quiénes son los reales criminales? ¿quiénes son los que deberían estar en una cárcel y esos que deberían estar en una cárcel son actualmente los dueños del negocio entonces tenemos que replantearnos también como sociedad tenemos que tomar conciencia de que esto nos impacta a todos incluso consumidores y no consumidores de cannabis porque no es solamente cuando hablamos de consumidores de cannabis no es solamente fumarse un bar que además no le dio absolutamente nada de malo es la persona que por toda esta persecución también no está pudiendo acceder a medicina para sanar su cuerpo físico o su salud mental una persona con epilepsia la llenan de químicos y de fármacos hasta que se muera pudiendo solucionar su problema con una gota de cannabis al día entonces pienso que realmente están trocados los valores en esta sociedad y todo la responsabilidad de cada uno de nosotros saber que desde nuestro hogar desde nuestros propios actos podemos hacer el cambio esto no se trata de que los demás cambien y cuando cambien me avisa para yo cambiar no es desde mi hogar desde mi hogar autocultivando teniendo mi comida en casa y sobre todo pues nosotros que estamos que tenemos nuestras experiencias fuertes pues exponer el mensaje creo que tenemos una gran responsabilidad como activistas y como personas que generamos conciencia y es de contarle al mundo esta realidad que mucha gente no sabe pero lo grave es que no saben también el riesgo en el que están inmersos simplemente por salir al parque a formar su pareto entonces tenemos que dar ese paso unirnos me parece que la marcha es fundamental me parece que esto es un tema que trasciende fronteras no es de Colombia no es de España no es de Argentina esto es de todo el planeta porque en todo el planeta hay colegas que estamos viviendo la misma situación desde el cultivador el de la asociación el jardinero el usuario el paciente y finalmente pues no solamente no están siendo reconocidos nuestros derechos sino que están siendo violentados nuestros derechos fundamentales nuestros derechos humanos por los mismos representantes de la ley entonces tenemos que comenzar a ganar terreno una premisa fundamental cese de la persecución policial a todo el grupo poblacional porque esto pasa acá pasa allá y pasa allá y pasa en todos los lugares del mundo y de esa manera solamente la unión nuestra pues creo que va a hacer esto positivo bueno muchachos me perdonáis que os interrumpa un momento pero tengo que pasar a otro asunto buenas tardes para vosotros buenas mañanas para mí nos seguimos hablando un abrazo muy fuerte a los cuatro y sobre todo mi tremendo afecto por ti Miguel ya lo sabes que es de siempre nuestros amores son profundos Carlos saludos fuertes José que siga todo bien un abrazo a tu mujer y para ti el último José llegado a esta reunión me alegro mucho de conocerte lo que quieras aquí estoy un abrazo feliz día gracias bendiciones si compañeros yo creo que ya lo hemos dicho todo hoy os agradezco mucho la invitación y y muchas gracias a Spanabis por estos espacios nos vemos pronto amigos muchas gracias de buena manera muy agradecido por la invitación por el espacio ya saben por aquí en Colombia en lo que podamos ayudar y sobre todo unirnos cuenten conmigo buenos humos bendiciones para todos buenos humos a los tres bueno a los cuatro que os he hecho que nos ha dejado antes y nada un placer y antes de finalizar pues eso quisiera daros las gracias a modo personal a los cuatro por vuestra disponibilidad para formar parte de esta conferencia agradeceros también de forma extensiva y me atrevería a que sí que en representación de todo el sector y de los usuarios y consumidores de cannabis por toda vuestra ardua y arriesgada labor por la que habéis puesto en juego en vuestra libertad al luchar por todos y cada uno de los derechos de los usuarios y consumidores de cannabis mis más sinceras gracias pues esto ha sido todo en esta conferencia de esta especial edición virtual de Spanish 2021 gracias a todos y todas por estar ahí ayudando y apoyando al movimiento canábico salud y buenos humos no